Saludos para todos ustedes, aquí estamos en una diversión con estos jóvenes que se subieron ahí a un árbol y ahora no hayan como bajar el zarahí. Cuidado con zarahí, no se vaya a caer de ahí. Yo no, yo no, yo diré que no, ahí va a quedar para siempre zarahí, zarahí ya no se puede bajar del árbol. No se puede bajar el árbol, no se puede bajar el árbol. Yo me llamo, yo me llamo. Se tira la muerte, el viernes. Yo sude cuando subí ahí, su sudor, el miedo. Yo no sube a nada. ¿Y zarahí? Me había asustado que sentía que era muy alto estaba ahí. Hasta que estaba aquí abajo, no miro alto, me había batijado. Ya nos trepamos al codo del árbol y está muy divertido. Aquí donde nosotros andamos hoy en esta oportunidad, así que, gracias verdad por... Sí, que así es el mía, hay que ver mi gatito. ¿Vamos a andar ahí así igual? Sí. Mis estimados amigos, andamos acá explorando un poco en la naturaleza con nuestros compañeros. Aquí tomándonos el tiempo para poder mostrarle a todos ustedes lo bonito que se ve acá. En este hermoso paisaje acá donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Pues se ve muy maravilloso. Esperando de que a usted le pueda motivar esto bonito que se ve de esta naturaleza. Ahí pueden observar un tremendo árbol. Ahí pueden ver todas sus raíces. Todo su tallo es un gran árbol. Pueden observar lo bonito que es la naturaleza. Yadira anda encantada de subirse a los árboles. Ahí quiere subirse de nuevo a ese árbol. Pero yo creo que ahí sí no se podrá porque está demasiado alto. El segundo árbol. Que bellano que es eso? Que bonito. Ma volándonos a casa. Dije, hermanos tengo que su precio, que salgan puitas las shaken en alcalaciones. Vamos a ver si está bien. ve que tiene filo mi colima. Me tiraron la nariz a mí. Y dios, claro, no me da. Ay, patrón! Ahí está mecheto. querido te voy a empezar a creer que corto el monte de un colimazo si tiene signo también podemos volar el monte aquí salió mal le hacemos unas vueltas a la colina como pueden observar ustedes hoy es un día muy despejado donde donde podemos apreciar todo lo bonito de este hermoso paisaje ahí pueden observar ustedes que lindo que maravilloso es lo que dios ha dejado de esta hermosa naturaleza pues es algo que podemos apreciar nosotros y pues nos hemos tomado el tiempo para podérselos mostrar a ustedes en esta ocasión gracias a todos ustedes que nos ven que ven nuestros videos que nos siguen a través de nuestro canal en youtube como lo es guatemalamision pues cada día le mostramos nuestros videos y todo lo bonito que es este lugar en el cual usted puede observar en este video acá muy motivados con nuestros compañeros pues ahora pues andamos incompletos nos falta elsa pues por quebrantos de salud ella no pudo asistir ahora con nosotros y esperando en dios de que ella se recupere pronto y pues la podamos tener de nuevo acá en nuestros videos y en nuestro grupo guatemala misión les saluda atrás de cámaras matthew hernandez bendiciones para todos ustedes a donde sea que se encuentren a donde sea que estén dios les bendiga grandemente y gracias por seguirnos y observar nuestros videos y también a todos aquellos que comparten nuestros videos pues muchísimas gracias dios les bendiga y que el les dé salud y vida cada día bendiciones a todos ustedes 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 Gracias.